vamos a abrirla por la buena vamos a abrir la pc por la buena un momentito listo que se abra la puerta chaval venga venga hasta un hot dog venga 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 no el comodo el comodo el comodo el comodo venga ya ni puedo entrar ese fue el comodo creo que ese fue el comodo hostia ese fue el comodo cerrada puf que se cerra la puerta con fuego artificial la gané por una hora que se cerra la puerta me no